Es un tablero que es totalmente accesible dentro de todo lo que se trata de trabajar mediante la accesibilidad. Hay escrito en braille, escrito en macrotipo, justamente se puede percibir de una manera muy impresionante las texturas mismas, los contrastes. Entonces, con solamente tener un poco así de referencias y tantear todo este mapa, puedo comprender que hay literalmente un trabajo de investigación a fondo muy bien hecho. Desde mi perspectiva, como persona con discapacidad visual, este tablero está impecable. Es uno de los mapas más concisos y completos que he podido tocar, principalmente una pequeña referencia que yo tengo. La misma Escuela 527 en sus inicios a mí me hacía los mapas a mano con tulip y marcadores. Esto es una escala totalmente diferente. Los relieves, vuelvo a decir, los contrastes, es algo que tanto desde 527 como Consejo de Discapacidad estamos muy emocionados porque es un trabajo impecable. Y mismo que se puede tener acceso para toda la comunidad. Es algo que, la verdad, nada, vuelvo a decir, es impecable, es algo muy bien hecho. Entonces, yo creo que desde un inicio podemos decir que está totalmente aprobado, al menos desde el ámbito de las personas con discapacidad. Yo creo que va a ser una increíble edición para lo que es el turismo general, tanto de los locales como la gente que viene a pasar. Y desde lo que yo pienso, yo nunca he visto un mapa de la Z, nunca me he puesto a recorrer la Z y el tener este tablero, este mapa tan específico con todas las referencias de un lado, con todas las texturas, con todos los contrastes, me ayuda muchísimo más a poder tener una idea mental de cómo es nuestra querida Laguna de la Z. Así que, desde ya, yo creo que unas felicitaciones más que merecidas a los chicos que trabajaron en esto. Y, nada, increíble. Bueno, y ojalá esto se pueda llegar a los sitios de interés histórico de la ciudad también. Totalmente. Esto es como un paso bastante grande dentro de lo que es la accesibilidad social. Tenemos muchos lugares que necesitan una, como esa mejora pequeñita de tener un poco más de acceso. Tenemos muchos museos que son visuales y algunas veces tenemos muchas reliquias antiguas, o sea, muchas cosas que no podemos estar toqueteando. Entonces, esto que tengamos a lo sumo una ayuda de referencia sensorial de una u otra forma, nos permite a nosotros también, como personas con discapacidad, seamos locales o no, poder tener como el acceso a todas estas maravillas que tiene Skelder, sobre todo. ¡Gracias!